Hola que tal, bienvenidos a este nuevo tutorial hoy voy a explicarles un poco sobre la configuración de las salidas de audio utilizando el controlador Fender Universal ASIO para grabar vía USB con amplificador Fender MUSTAN 1 bueno, lo que me sucedió a mi un poco viendo en los foros es que cuando uno graba una pista se logra hacer toque de la patada pero cuando por ejemplo se tienen varias pistas o canales en una mezcla y si quiere grabar una nueva no se logran escucharlas de más las cuales no sirven de base o guía, entonces en Cubase la salida de audio es un poco diferente a la configuración y precisamente les voy a explicar a continuación una vez instalado el driver conectan el ampli con el cable USB a la computadora y después comproban la conexión mediante el Fender Fuse acá pueden apreciar el icono verde el cual indica que se ha conectado satisfactoriamente bueno, luego procedemos a crear una pista de audio y nos dirigimos a configuración de dispositivos en el controlador seleccionamos Fender Universal ASIO luego nos dirigimos al panel de control y, ojo, acá muy importante es activar la entrada de, bueno, en mi caso tengo la Realtek High Definition que es la tarjeta de audio integrada que viene en mi placa y seleccionamos esta acá de dispositivo de audio USB que es la del amplificador Fender Mustang luego nos dirigimos al VCT System Link y en la entrada seleccionamos dispositivo de audio USB 1 y en la salida del ASIO pueden seleccionar cualquiera yo he escogido la Output 3 después procedemos a conexiones VCT y seleccionamos para el canal de izquierdo dispositivo de audio USB 1 y por consiguiente en el lado derecho el USB 2 las salidas pueden seleccionar cualquiera de estas cuando yo, en mi caso, he seleccionado la 1 y la 2 bueno, y a modo de demostración la salida que escuchan ahora es la del mismo amplificador y la de ahora es la de los parlantes bueno, si quieren pueden grabarlo monitorizándose o del mismo amplificador, ¿no? veamos y la de los parlantes y la de los tablets Bueno listo eso es todo, que se diviertan y hasta la próxima, chau